Música 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 Hola amigos, bienvenidos al canal Mi nombre es Rosaluz Para las personas que ven por primera vez en el canal Antes de hablar del video de hoy Quiero agradecer a todas las personas Que se están suscribiendo al canal Muchas, muchas gracias Por ver el video, por compartirlo Por dar un me gusta Por dejar un comentario, nuevamente Muchas gracias por el apoyo Les cuento que estamos en Plaza España Donde está ubicado El Museo Municipal de Ciencias Naturales Loreus y Oscar Quería comentarles Que la entrada al museo Cuesta 100 pesos Las visitas, miércoles, jueves Y sábado De 16 a 17.30 Son visitas guiadas Pero hay que sacar turno Por este tema de la pandemia En este museo Vamos a encontrar Réplicas de dinosaurios Y también especies marinas Del mar argentino Como saben Una parte de Argentina Estuvo habitada por los árboles En las zonas de Chubur Río Negro La Rioja Salto San Juan San Juan San Juan Santa Cruz Y otras zonas Y en esta parte de Mar del Plata Se han encontrado restos Por lo tanto Existe aquí un recurso Para el antelógico Y en este museo Vamos a encontrar Réplicas Por ejemplo A la entrada Si ustedes observan Vamos a encontrar Una réplica De un tigre Y de un ente de sangre En toda esta zona De Mar del Plata Así como Mastodontes Pérezotos gigantes Lobos gigantes Y otras especies más Y también vamos a encontrar En este museo Recursos del mar marino argentino Y uno de los que sobresalen Es el caballito del mar Y otro gran marino aztán Y no se pic crude Javier 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 ¡Gracias! 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 Es por eso hay que tirar basura Mira ese pejecito Mira ese pejecito A ver Mira ese pejecito Mira ese pejecito Mira ese pejecito Mira ese pejecito Gracias por llegar hasta el final del video Y pedirles a las personas que todavía no se han suscrito Consideren en hacerlo si les gusta el contenido Gracias amigos Hasta el siguiente video